Mira, 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 qué pedazo de pinta la ensalada más deliciosa que probarás. ¡Qué rica! Hoy una receta que te va a encantar. Fresquita, suave, muy fácil de hacer y sorprendente. Así que toca disfrutar a tope y no te pierdas detalle. ¡Vamos a por ello! Lo primero que hago es coger una lechuga de estas que llaman iceberg y ceber, vamos, de toda la vida. Y cortarla en tiritas bien, bien finas. Corto unos 100 gramos o un cuarto de unidad. También puedes hacer esta ensalada perfectamente con repollo y queda súper bueno. Y también con col. La cuestión es picarlas y en tiritas finas las partes en pedacitos y las llevas a un bol donde vamos a colocar todas estas tiras y luego vamos a cubrir con agua bien fría. Además del agua le vamos a poner un chorrito de vinagre para que todo quede súper sano y súper limpio. Así que lo dicho, agua fría, ahí está, chorrito de vinagre, ahí está también. Y voy a dejar la lechuga aquí mientras preparo el resto de la receta. Que hay más ingredientes que preparar, que esto tiene pocos ingredientes, pero con su truco. Mira la piña, ¿qué le hacemos? Como veis yo ya la he comprado pelada, pero la voy a cortar en daditos bien, bien pequeños. Así que corto así pequeñas pirámides y luego las corto a su vez para encontrar daditos de un centímetro más o menos de lado. Así, perfecto. Una vez que los tienes todos cortaditos, los llevas a una sartén o a una cazuela directamente. Tanto los daditos como el zumo que hayan soltado, porque sin más tal cual está, vamos a cocinarlo a fuego fuerte en su propio juguito. Así que unos minutitos aquí dorándose un poco. Recuerda darle vueltas de vez en cuando para que todo vaya tomando forma de manera uniforme. Pasados unos minutos, notarás como se empieza a tostar un poquito y ese será el momento de apartar del fuego y reservar para que se vaya templando la piña que quede lo más fría posible. Recuerda que mientras esta piña va cogiendo su punto, puedes ir preparando los siguientes pasos que te voy a explicar ahora. Bueno, yo creo que esta ya está suficientemente tostadita. Así que aparto del fuego y a enfriarla. Ya te digo que mientras se cocinaba la piña, yo cogí un pepino y le quité la piel. Puedes hacerlo con un cuchillo o pelapatatas como hago yo. La cuestión es que quede peladito. Luego lo parto a la mitad y le quito las pepitas que para la ensalada no me interesan. Se hace súper fácil con una cucharita de estas de café o de postre. Así de sencillo. Una vez que le quitamos las pepitas y la piel, lo cortamos en tiras y luego picamos esas tiras. Así, todas juntitas, haciendo daditos bien pequeños. ¡Perfecto! Ahora un buen manojo de perejil, aunque también te vale perfectamente cilantro, y lo picamos súper súper bien hasta que quede muy muy fino. Por otra parte, vamos a coger esa lechuga del principio y la vamos a colar y lavar súper bien. Eso sí, aprovechala toda ya que la tenemos, que no se nos quede por ahí pegadita. Lo dicho, la vamos a lavar con agua fría, escurriendo bien el agua después para que nos quede limpia y perfecta para disfrutar. Lo que haremos será pasarla al recipiente donde queríamos mezclar nuestra ensalada. Ahí mismo. Muy bien. Y luego vamos a sumar más ingredientes. Este pepino que habíamos cortado para adentro. Muy bien. También maíz, que esté precocido o lo cuece rápidamente en el microondas un minutito. También el perejil. Y esto que parecen patatas fritas, pero no lo son. Es la piña que habíamos tostado antes. También me gusta ponerle un poco de queso tipo feta. Cualquier queso que te guste, vale bien. Y recuerda que siempre has de hacer esto con las manos recién lavadas. Ahora le añado yogur, de tipo griego, que me gusta aún más. Y lo que pongo son tres cucharadas, pero súper, súper colmadas. Aquí puedes añadirle también maonesa o mayonesa. Puedes ponerle un par de cucharadas y cogerá un poquito de sabor súper bueno también. Pero si lo quieres totalmente fresquito, yo ni le pongo. Así que lo dejo en tus manos. También me gusta añadirle tres cuartos de taza o 150 ml de nata o crema de leche para darle un toque más, más blandito. Y algo que le dé saborcito fresco. En mi caso, un chorrito de zumo de limón. Pero eso, a tu gusto personal. Hay quien le gusta, por ejemplo, con pimienta. Y nada más te queda mezclarlo todo muy, muy bien. Hasta que tenga una textura más o menos uniforme, que veas que está bien mezcladito. Así, ¿ves? De cerca, qué pinta tiene esto ya. Pero todavía te queda el último truquito, que es darle un toquecito de frío. Al menos media horita de nevera o refrigerador le va fantástico. Oye, ¿que lo quieres hacer de un día para otro? Pero también puedes. Simplemente acuérdate de removerlo muy bien. Cuando lo saques de la nevera y ya está, ya tienes la receta lista para ser disfrutada. Mira qué sencillito. Te voy a enseñar cómo queda. Esto es de un día para otro. Queda un poco más el líquido abajo, pero se soluciona rápidamente dándole unas vueltitas para que se reparta todo de nuevo. Mira qué textura. No me digas que no apetece. Muchos colores, muchos sabores. Receta muy, muy fresca y con mucho y potente sabor. Te la recomiendo. Estoy seguro que si la pruebas vas a repetir una ensalada fresquita que le encanta a todo el mundo. Mira qué pinta más buena. Mira, 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 mira qué pinta. Una salsa deliciosa. Una ensalada sorprendente y fantástica. Y una textura, madre mía, qué suavecito, qué fresquito. Y es que a veces cuidarse es un placer. ¿Dónde has probado tu ensalada favorita? Pienso un poco dónde comí aquella ensalada de la cual todavía me acuerdo. Dímelo en los comentarios. Y seguro que entre todos aprendemos un montón. ¿Qué quieres aprender más cosas? Pues revisa los vídeos anteriores del canal. Recuerda que tengo cientos de ideas ricas que seguro te van a encantar. Y si lo que quieres son recetas, pero dulces, yo qué sé, porque tengas una celebración el domingo, pues aprovechate de mi otro canal, el de recetas dulces, que se llama Golosolandia, ideal para golosos, que seguro que también te gusta un montón y donde tengo también cientos de recetas. Así que, ala, ya te dejo con cosas para entretenerte, mientras yo me sigo cuidando y disfrutando. ¡Mmm, qué rico!